Muy buenas, en esta clase vamos a hacer una serie de configuraciones iniciales de nuestra tienda online PrestaShop. Bueno, lo primero que vamos a hacer es acceder a nuestro panel de administración. Para eso buscamos nuestra hoja de claves, copiamos la URL de acceso al panel de administración, Control-C, y la pegamos en la barra de direcciones de nuestro navegador. Lo pegamos y ahora vamos a introducir nuestro nombre de usuario, que es nuestro correo electrónico, el de el administrador. Lo pegamos y la contraseña, ¿de acuerdo? Copiamos la contraseña y la pegamos. A continuación marcamos el checkbox de mantener sesión activa y pulsamos el botón de iniciar sesión. Bueno, lo primero que vamos a hacer es activar las URLs amigables. Pero, ¿qué es una URL y qué es una URL amigable? Una URL es un conjunto de caracteres que sirven para localizar recursos en Internet. Cada página de nuestro sitio web tendrá una URL diferente, ¿de acuerdo? Ya sea una página, es decir, una página estática, ya sea una ficha de producto, ya sea una categoría, cada una de ese tipo de páginas tendrá una URL diferente, ¿de acuerdo? La estructura de una URL está formada, en primer lugar, por el protocolo, que en términos de páginas web es siempre http dos puntos barra barra y luego el nombre de dominio. El nombre de dominio en este ejemplo es www.horizonweb.es, el nombre de dominio de nuestra web, ¿de acuerdo? Y luego la ruta, la ruta que será diferente para cada página de nuestro sitio web, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una URL amigable y no amigable? Bueno, pues la diferencia la veis aquí. En la URL amigable, como hemos dicho, primero viene el protocolo, ¿de acuerdo? Luego el nombre de dominio y luego esta ruta que está formada por palabras clave separadas por guiones medios, ¿de acuerdo? Guiones medios para separar y luego una serie de palabras. Estas palabras tampoco van a tener ni la letra ñ ni acentos, ¿de acuerdo? Y luego debajo veis una URL no amigable. La parte del protocolo http dos puntos barra barra es igual, la parte del nombre de dominio es igual, pero luego veis que hay una serie de caracteres que no tienen sentido, letras y números, ¿vale? Y signos que no tienen sentido. Bueno, pues eso es una URL no amigable, ¿de acuerdo? Hoy en día es imprescindible por temas de posicionamiento, de posicionamiento en Google, posicionamiento web, de trabajar con URLs amigables, ¿de acuerdo? Entonces cuando estemos en una ficha de producto, pues la URL pondrá una serie de palabras relacionadas con nuestro producto. Para activar las URLs amigables en nuestro PestaShop, iremos aquí al apartado de Configure, ¿de acuerdo? Luego a Shop Parameters, parámetros de la tienda, y luego a Traffic, ¿de acuerdo? Iremos a Traffic, y aquí tenemos varias pestañas, SEO más URLs, motores de búsqueda y afiliados, ¿vale? Nos quedamos en esta primera pestaña, en la de SEO más URLs, bajamos, bajamos, hacemos scroll hasta esta parte de configuración de los enlaces, ¿de acuerdo? Aquí tenemos URLs amigables marcado en Sí, ¿de acuerdo? Si lo tuviéramos en No, como está aquí, pues tendríamos que ponerlo en Sí y darle a Guardar, ¿de acuerdo? Para activar las URLs amigables. Bueno, y aquí en Redirija a la URL canónica, vamos a ponerlo en 301, movido permanente, ya que como bien dice aquí, recomendado cuando tengas un entorno real, ¿vale? Cuando esté la web en producción. ¿De acuerdo? Lo ponemos y damos a Guardar. De esta forma ya tenemos configurados las URLs amigables, ¿de acuerdo? Vamos también a personalizar la etiqueta TITEL y etiqueta META DESCRIPTION de la página de inicio, ¿de acuerdo? La página de inicio es esta, INDES, ¿vale? Vamos a darle a Editar, y aquí tenemos título de página es la etiqueta TITEL y META DESCRIPTION es la etiqueta META DESCRIPTION, ¿de acuerdo? De la página de inicio, de la home, de nuestra tienda, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí la etiqueta TITEL, por ejemplo, TIENDA ONLINE, guión medio, ¿vale? y luego el nombre de la tienda, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, vamos a ponerlo esto de otra manera, así. Ahí sería nuestro nombre de marca, ¿vale? Normalmente la etiqueta TITEL, que como os voy a decir, en cualquier página de nuestra web, ya sea una ficha de producto, ya sea una categoría, sea lo que sea, necesitamos rellenar la etiqueta TITEL, ¿vale? Siempre, y la etiqueta META DESCRIPTION. Bueno, pues la etiqueta TITEL normalmente tiene 70 u 80 caracteres, ¿de acuerdo? Y siempre es un título descriptivo de la página en cuestión. En este caso, pues, como es la página de inicio, pues vamos a poner que es una tienda online de ropa, ¿vale? Y luego siempre guión medio y nuestra marca, ¿vale? En este caso, pues se llama MIARMARIO10. También podríamos poner MIARMARIO10.com, como queramos, ¿de acuerdo? Y en la metadescripción, ¿vale? Aquí pondremos unos 150 o 160 caracteres que describan un poco más esta página, ¿de acuerdo? Más que la etiqueta TITEL. Estos dos textos no van a aparecer en nuestra web, ¿de acuerdo? Visualmente, pero Google sí los va a recoger y los va a tener en cuenta para el posicionamiento. Bueno, pues aquí podemos poner en nuestra tienda online y con la mejor calidad, ¿de acuerdo? Bueno, esto es solo un ejemplo. Aquí lo suyo es hacer un estudio de SEO y ver qué palabras clave vamos a utilizar tanto para la home como para las diferentes páginas de la web, ¿de acuerdo? La etiqueta TITEL y metadescripción, que ya digo, aunque no hagamos un estudio de posicionamiento, es siempre fundamental rellenarlas, ¿vale? Bueno, y pulsamos en GUARDAR. Y ahora, para acabar en esta página, vamos a hacer scroll y vamos a generar un archivo robots.txt, ¿de acuerdo? Para ello, simplemente hacemos aquí, hacemos clic en este botón y generamos un archivo robots.txt. El archivo robots.txt lo podemos ver, ¿vale? Si queremos, copiando la URL, que es esta, en una nueva pestaña, ¿vale? Y luego ponemos robots.txt, ¿de acuerdo? Aquí nos sale el robots.txt que acabamos de generar. Bueno, esto es simplemente una serie de instrucciones ahora a los navegadores, perdón, a los buscadores que visitan nuestro sitio web, como el buscador de Google o cualquier otro, ¿vale? Y aquí se le dan las instrucciones de las partes de la web que debe visitar y las que no, ¿de acuerdo? Las partes que debe indesar y las que no. Y como digo, PrestaShop nos ofrece esta herramienta que nos genera automáticamente un archivo robots.txt y por lo que no vamos a tener que complicarnos mucho la vida, ¿vale? Para crearlo, se crea automáticamente, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ya lo tenemos ahí creado, perfecto. Y esto dirá a Google y otros buscadores en qué partes de la web no tiene que entrar porque no es de su interés, ¿vale? Por ejemplo, a los archivos del panel de administración, pues ahí Google no tiene que entrar para nada porque no tiene que posicionar ninguna página del panel de administración de PrestaShop, ¿vale? Entonces, bueno, ahí eso es. El archivo robots.txt es una guía a los buscadores para que sepan en qué partes de la web tienen que entrar y en qué partes no, ¿de acuerdo? Bueno, perfecto. Bueno, pues ya hemos acabado aquí en este apartado de SEO más URLs. Vamos ahora a realizar la configuración de rendimiento de PrestaShop, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a hacer desde parámetros avanzados, rendimiento. Muy bien. Aquí lo primero que vamos a explicar es qué es una cache, ¿vale? Para poder explicaros cómo configurar estas opciones, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos, cuando tenemos instalado PrestaShop, cualquier aplicación, WordPress, PrestaShop, vamos a tener un cliente, que somos nosotros, es nuestro navegador web, es la persona que va a visitar una web y luego un servidor, ¿de acuerdo? El servidor es donde está alojada nuestra tienda online, ¿de acuerdo? Nuestro PrestaShop está alojado en el servidor. Pues bien, el funcionamiento habitual es el siguiente. Cuando un cliente, es decir, una persona que tiene un ordenador y tiene un navegador, ¿vale? Un navegador web, como puede ser Chrome, Mozilla, Firefox, etc., escribe la URL de la tienda online, lo que hace es solicitar al servidor una página, ¿de acuerdo? Que puede ser una página de una ficha de producto, puede ser la página de inicio, la que sea, ¿de acuerdo? Solicita una página, ¿de acuerdo? Ahora el servidor lo que hace es, a través del módulo PHP y de la base de datos, va realizando una serie de operaciones, ¿vale? La aplicación va haciendo unas consultas a la base de datos, va recuperando información y lo que hace es crear una página HTML, que es una página que puede leer el cliente, el navegador web, ¿de acuerdo? Entonces se genera esa página y se devuelve, una vez generada, al servidor, ¿de acuerdo? Y el servidor, cuando ya tiene esa página generada, se la envía al cliente, ¿de acuerdo? Y el cliente ve la web en su navegador. Este es el proceso, ¿vale? ¿Qué es una caché y cómo funciona? Bueno, pues una caché es una especie de almacén, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos. Esto sería la caché. Entonces, cuando hay una caché, el procedimiento de solicitar una página web es el siguiente. El cliente, vamos a ponerlo ahora en otro color, el cliente solicita al servidor una página, igual que antes, ¿de acuerdo? El servidor, como hacía antes, envía la información al módulo PHP, ¿vale? Se van haciendo las consultas a la base de datos, etc. Y cuando se tiene la página en HTML, se la envía al servidor, ¿de acuerdo? Y el servidor se la envía al cliente. Hasta aquí, exactamente igual que antes. Pero ahora hay la siguiente diferencia. Que el servidor también envía una copia de la página resultado a la caché, a ese almacén, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hecho esto, ¿qué ocurre con el siguiente cliente? ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente cliente que solicita esa misma página, cuando se la solicita al servidor, ¿vale? El servidor ya no va a hacer todo este proceso. No se la va a enviar al módulo PHP, ni va a hacer consultas a la base de datos, sino que la va a coger directamente de la caché y se la envía al cliente, ¿de acuerdo? Entonces, claro, la velocidad de respuesta del servidor va a ser muchísimo mayor. Es decir, la web va a ir mucho más rápida, ¿vale? Cuando se utiliza una caché, ¿de acuerdo? Pues esto es una caché. Entonces, aquí, en el apartado Smarty, vamos a tener dos opciones. Una es cuando la web está en producción. Es decir, cuando la web ya está en marcha, está activa, está terminada y queremos que vaya lo más rápido posible. ¿De acuerdo? Entonces, lo haríamos en la siguiente configuración. Caché de plantillas, nunca compilar los archivos de las plantillas, ¿de acuerdo? Y caché en sí, ¿de acuerdo? Como está ahora mismo. Sería la configuración de una vez terminada la web. Y aquí, lo dejaríamos en este apartado de combinación, compresión y caché, todo en sí, ¿vale? Y daríamos a guardar. Esta sería la configuración en caso de que nuestra web estuviera en producción, ¿de acuerdo? Estas opciones de Smarty, todo esto como está, ahí no tocaríamos nada. Y estas opciones de combinación, compresión y caché, ¿vale? Pero, mientras nosotros estamos creando la web, en el proceso de creación, vamos a poner una configuración diferente. ¿Por qué razón? Bueno, lo que vamos a hacer es desactivar la caché, que la caché no funcione. ¿Por qué? Porque la caché, cuando estamos creando la web, en algunas ocasiones puede crearnos algún tipo de conflicto. ¿Por qué? Pues porque nosotros realicemos algún cambio en la web, en la configuración de la web, y nosotros vayamos a visualizar ese cambio y no lo veamos realizado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la caché nos está enviando una copia antigua de la web y no el cambio que acabamos de realizar. Entonces, bueno, en algunos casos puntuales nos podemos volver un poco locos, diciendo, anda, si yo he cambiado esto, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no lo esté viendo? Que no aparezca ese cambio que yo he hecho. Entonces, mientras estamos creando la web, lo suyo, aunque la web vaya más lenta, vaya un poco más lenta, pero no pasa nada, ¿de acuerdo? No estamos en producción, que es cuando interesa que la web sea muy rápida, pues haremos la siguiente configuración. En Smarty, ¿de acuerdo? Pondremos forzar compilación, ¿de acuerdo? Forzar compilación. En caché de plantillas, forzar compilación. Y en caché, no. ¿De acuerdo? Y guardamos. Y en el apartado de combinación, compresión y caché, todos en no. No, no, no. Y guardamos. ¿De acuerdo? Esta sería la configuración durante la creación de la web. ¿Vale? Y la primera que he dicho, es decir, la combinación al terminar la web, para ponerla en producción, sería nunca recompilar los archivos de plantillas y caché en sí, ¿vale? Y todo esto de combinación, compresión y caché en sí, ¿vale? Bueno, lo dejo como estaría en la fase de desarrollo, ¿vale? Y luego tenéis que acordaros cuando termináis la web, en cambiarlo y ponerlo en el otro formato. Forzar compilación. Y en no, ¿vale? Voy a guardar los dos para que se quede ya en esta forma. Muy bien. Y este, por si lo hemos cambiado, también le damos a guardar. Perfecto. Pues ya hemos terminado la configuración del apartado de rendimiento de la web. Ahora, vamos a personalizar la información de contacto de la tienda. Bueno, para ver esta información, vamos aquí a nuestra tienda, botón derecho, abrir en una nueva pestaña, ¿de acuerdo? Y se nos carga la página, la home de nuestra tienda online PrestaShop. Bien, pues en esta parte inferior de información de la tienda, ¿vale? Es la que nos va a aparecer el título de la tienda, en este caso mi armario 10, la dirección, ¿vale? Que es lo que vamos ahora a personalizar y el email, ¿de acuerdo? Bueno, esto desde donde se personaliza. Volvemos a la tienda, vamos a ir ahora a Soft Parameters y vamos a Contact. ¿Veis? Dentro de Configure, Soft Parameters y luego Contact, ¿vale? Aquí vamos a personalizar la información de contacto de la tienda. Bueno, vemos que hay dos pestañas, una de Datos y otra de Contactos de la tienda. Vale, pues vamos a Contactos de la tienda, hacemos clic. Perfecto. Y ahora vamos donde pone Detalles del contacto, vamos a añadir alguna cosita más, ¿vale? Nombre de la tienda, mi armario 10, email de información, este es el email que tenemos, ¿vale? Si cambiamos alguno de estos dos elementos, también se reflejará aquí, ¿de acuerdo? Y este nombre también es el que nos sale aquí, ¿de acuerdo? En el enlace a la tienda. Bueno, pues aquí vamos a poner una dirección, ¿vale? En caso de que tengamos también una tienda física o queramos poner la dirección fiscal, ¿de acuerdo? Avenida de los Pinos 5, ¿de acuerdo? Código 30.015, por ejemplo, ¿vale? Bien, Murcia, España, provincia, ¿vale? Aunque aquí dice estado, se refiere a provincia. Murcia. Vamos a poner un teléfono. Y FAS no. ¿De acuerdo? Bueno, pues hacemos clic en guardar. Y ahora vamos aquí a la tienda, le damos a F5 para refrescar los cambios. Y ya tenemos aquí los datos que hemos rellenado, ¿de acuerdo? Mi armario 10, que ya estaba, y esto es lo que hemos incluido. Bueno, hemos puesto Avenida de los Pinos 5, 30.015 Murcia, España, el número de teléfono, ¿de acuerdo? Y el correo que sí estaba puesto, ¿vale? Bueno, pues ya hemos hecho una serie de configuraciones iniciales. También ha aparecido aquí, si veis, el número de teléfono, ¿de acuerdo? Aquí también aparece, ¿vale? El que acabamos de añadir. Bueno, pues con estas configuraciones iniciales vamos a terminar esta clase y seguimos en la siguiente, ¿vale? Venga, gracias.